Música Sale el sol en la mañana Migue tu ventana, mis palabras de amor Sufrir, llorar, por un amor que no comprende Penas, tan solo penas, me ha dejado su querer Penas, tan solo penas, me ha dejado su amor Y si algún día, me voy al más allá En el cielo, yo te espero Y muy juntos allá viviremos En el cielo, yo te espero Y muy juntos allá viviremos Música Sale el sol en la mañana Migue tu ventana, mis palabras de amor Sufrir, llorar, por un amor que no comprende Penas, tan solo penas, me ha dejado su querer Penas, tan solo penas, me ha dejado su amor Y si algún día, me voy al más allá En el cielo, yo te espero Y muy juntos allá viviremos En el cielo, yo te espero Y muy juntos allá viviremos Música Música